Adiós chula Eduardo A corte 2014 grado No, pues si yo me gradué en 2015 Yo salí en 2015, no en 2014 O sea, literalmente el año que me gradué Terminé LOL Instalando LOL Yo instalé LOL para vender cuenta a nivel 30 Esa huevada Esa huevada si es perder mucho tiempo Es difícil Te gusta lo que ves Responde, basurita Uy, loco Uy Uy, uy, uy Lo que esquiva, eh Lo que esquiva Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Yo creo que tengo a lo mejor Cara de NPC porque literalmente Me han dicho Estoy bien tolado Ay por dios La velocidad de ataque más mínima Vamos FF rápido Let's go Le dieron al no man Bueno Bueno No remake No cosecha Y el jungle enemigo Gankeando ahí Fastidiando Me encantaría irme a base Con 1300 de oro Pero Realmente eso hacía Casi que imposible 5 Ay Faltaba 3 de manada Faltaba Ay 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 Bueno no Vamos a A sacar esto Soy Soño No 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 ¿Qué? Bueno, al menos me ayudó la cosecha Y pude comprar Quiero comprar el brillo Me lo voy a hacer AP en esa partida Necesito tener ventaja Por lo menos, para poder Tiene 14 minutos Pensé que se movía para el otro lado ¿Cómo carajos El Nasus mató al panteón En early Tremendo el saco Ay, ay, ay Creo que la perra quiere ir al baño Man, literalmente me están campeando Bueno, me da igual Y el saco no es muy inteligente tampoco Si hubiese puesto la caquita Con sus pies Hubiese corrido hacia él Me dan ganas de hacerme a D Solo para hacerlos llorar, man Y si me lo hago a D Por estar campeando No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué carajos man! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Fácil! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 una parte difícil no puedo ser llevado nuevamente a la corte de mi tecnicamente no tengo permiso para esta bueno yo creo que si eso es un nice campeón yo voy a decir eres mujer quieres dúo a ver qué dice man soy tilín tilín y tilina qué está haciendo el shago por esos lados magos buenos hay muchos más rápido no no me moví mal man hice un mal movimiento pélvico qué pasa qué pasa te voy a decir hola princesa dios tranquilo tranquilo moreno tranquilo moreno eh golazo eh uy golazo uy loco no cómo cómo estás cómo estás técnicas del líder de joan lapo bueno ya pasamos la parte difícil ahorita sí ya empieza lo divertido vamos lo calculo lo calculo calculo hipotenusa calculo hipotenusa calculo hipotenusa calculo hipotenusa calculo murió ay le di a alguien Aprendo a escribir No No me trates Así Diego, ¿por qué te one-shotean, maldita? Por tratarme mal Ok, me dice Pero te perdono Lux y Ezreal son hermanos, ¿verdad? O creo que eran pareja Me di cuenta Que justo vamos Lux y Ezreal Locura, Enrique Como el ore Dile frase del Joker Un tilín siempre cuida a su tilina Esa es una frase del Joker Ay, les pegué por error Uy, 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 no, man Oye, pero pego durísimo Man, estoy seguro que Sofía ni se ha bañado Man, Sofía Tú dijiste que una vez Que no te bañaste Como en ¿En cuánto tiempo? Uy Tírame la ulti Tírame la ulti ¿Ahora me ves? Ahora yo no me ves Los caminos despejados Los caminos despejados Son siempre abiertos Locura Ay, no Explota Se aprende a escribir Pero si no he escrito nada, man Vamos a ver A quién le doy A nadie, man Nadie se llevó el premio El que no encuentra Se lo quita La exploración me viene de familia Ah, bueno Uy, loco Pero te vas a morir, loco Muere Ay, mi pechula, man No Lux asquerosa ¿Qué hiciste? ¿Será que me vendo botas Y me compro más a fe? ¿Lo quieres comer o quieres un pañal? Ya creo que tengo que dejarla a pasear Un raso láser Vamos, por favor Dale No, man ¿Qué fue eso? Loco Pasó El barredor El basurero, man Brutal Parece que todo el mundo se volvió loco No, maldita Eso Un último ítem de daño Yo creo que estoy aquí Para defender la R Se consiguió la R Digo Ese ítem Completar las Mejais Y el Elixir Y si Wim Ay, 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 man No le vi A nadie Bien 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 Ay, ay, ay Me falta muy poco para esto de aquí Realmente se va a notar bastante Aunque también podría ser La lumbría en realidad No, su madre mal me alcanzó, man Qué porquería Ay, qué rabia, man Falta poco para el elixir Falta poco para el elixir A su mano que quita No le hicieron focus a ninguno 33 segundos, eh Ya tengo 15 cargas otra vez Ah, un plan Sí, tengo Y bajo el elixir Los lados le decían Salida de hechicero No se murió, eh A lo mejor hice completo eso Me extrañaste Te daré un consejo Si nadie te dice Que algo es imposible Entonces es posible Así que Man, pero dios No me pueden ver Man, literalmente no me pueden ver Me saltan No me dejan ser feliz No me dejan one shotearlos Uy, se murió 12 Ah, si le quedó 12 Ayuda, loco Flash y fantasma Yo no leo libros Sobre el mundo Yo salgo y lo experimento por mí mismo Estoy alérgico a la precaución Estoy alérgico a la precaución Adiós, chula Adiós, chula En 13 segundos hacemos la guerra ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¡Esta porquería no, man! ¡Loco! ¿Pero qué le pasa? Buen focus crack ¡Ah! ¡El Nocturne no me puede ver! ¡Toda la partida, loco! ¡Mam! ¡Falló algo con el tipo quieto! ¡Ah! ¡Nocturne no me puede ver! ¡Aquí va! ¡Nocturne no me puede ver! ¡Nocturne no me puede ver!